Me llamo Fiorel Angulo y mi colección se llama Resurgence, del caos a la esperanza. En armonía es tratar de mantener el equilibrio. Somos lo suficientemente pensantes para poder saber que lo que estamos haciendo está contaminando y está matando a la naturaleza. El fast fashion ha aumentado exponencialmente y tenemos vertederos de prendas que se han usado menos de dos meses. Han perdido como el significado de lo que está detrás y hay que recuperarlo, hay que mostrar los procesos y dar a conocer a la gente todo lo que está detrás de la prenda que tú estás comprando. La moda peruana tiene muchísimo potencial. Tenemos tantas técnicas artesanales que vienen de hace siglos y sobre todo porque tenemos las mejores fibras del mundo, tenemos el mejor algodón del mundo, la alpaca es la mejor fibra y a mí me parece que eso es lo que nosotros como diseñadores tenemos la responsabilidad de usarlo y exponerlo para que la gente lo conozca y también lo pueda apreciar. Bicentenario del Perú 2024 Con Punche Perú, Gobierno del Perú